En su encuentro con cientos de militantes del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, afirmó que a Tamaulipas le urge un buen gobierno panista y que en las próximas elecciones estatales desbancarán por primera vez al Partido Revolucionario Institucional. A Tamaulipas le urge un buen gobierno del estado panista. Nunca lo han tenido. Y ya toca. Hay pocos estados del país que nunca han tenido alternancia. Ustedes son uno de los pocos que han vivido siempre con un PRI en el gobierno del estado. Y esto está mal. Esto no lo tenemos que superar. Y el 2016 es nuestra oportunidad. Si ahorita fueran las elecciones, amigas y amigos, ¿quién cree que ganaría? ¿El PAN o el PRI? El PAN. Ganaríamos en Tamaulipas la gubernatura. Acompañado de líderes blanquezules y de los diputados federales Carlos García González, Humberto Prieto y Terry Jiménez, así como legisladores locales, Madero aseguró que a través de una campaña propositiva ganará a la buena el próximo 18 de mayo. Nuestra campaña va a ser propositiva. No vamos a atacar a nadie nunca. No vamos a ofender. No vamos a golpear. No nos vamos a reír ni mofar de nadie. Vamos a buscar siempre la coincidencia de la unidad. Como dice mi esposa, es tan importante en la vida el proceso como el resultado. No solo hay que ganar, sino que hay que ganar a la buena. Y nosotros el 18 de mayo queremos y vamos a ganar con contundencia, pero vamos a ganar a la buena. Con su apoyo. Sin descalificar a nadie. Con unidad. Con respeto. El candidato a la presidencia nacional del PAN resaltó que haya obtener el triunfo en esta contienda interna, se abrirán más oportunidades para mujeres y jóvenes. Esta nueva convocatoria para un comité ejecutivo nacional lleva dos dedicatorias. Va a ser por las mujeres. Ahora vamos por las mujeres. Vamos a darles apoyo, respaldo, oportunidades, candidaturas a las mujeres. Como nunca en la historia. Y va a ser por los jóvenes. Son dos dedicatorias. Mujeres y jóvenes. A los dos los vamos a apoyar. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informo para La Voz, Paola Almaraz.